Hola amigos, hoy les presento un juego espectacular de carros policías llamado Police Car of Road Así que iniciemos, vean, este auto espectacular que vamos a utilizar para esta primera misión Es un auto deportivo con los números 729 en la parte superior Así que vamos amigos a encontrar las primeras señales que nos ayudarán para poder superar la primera misión Hemos ingresado a esta pequeña estación policial, aquí hemos encontrado justamente la señal que con ello pues indica que hemos completado la primera misión Ahora es momento de divertirnos para encontrar la segunda señal que nos indique que hemos combinado la segunda misión amigos Así que vamos, estoy cometiendo un pequeño error amigos ya que estoy conduciendo mi auto en el carril izquierdo Donde prácticamente vienen muchos autos que se dirigen a otro lugar de destino Así que debo de ser consciente y por supuesto muy responsable para no ocasionar ningún accidente He regresado ahora sí ya al carril derecho que es justamente el que nos corresponde He girado para el lado izquierdo, ha ocurrido un accidente amigos, dos autos han chocado Así que he parado y frente a ellos he logrado recolectar la segunda señal de misión Con esto pues ya la he logrado recolectar y he completado la segunda misión, perfecto Ahora es momento de recurrir la tercera misión, vamos en búsqueda de esa señal amigos Ya la hemos recolectado, perfecto Esta misión número 3 ha sido muy fácil, ahora vamos por la misión número 4 Wow, vean al lado derecho amigos, una cascada imponente Una cascada fenomenal donde podemos observar paisajes maravillosos He logrado recolectar la primera estrella amigos, ahora voy por la segunda estrella Ya la he logrado recolectar también, así que vamos a acelerar a toda velocidad Hemos salido de la autopista para poder correr mucho más rápido estas montañas Vamos, sigamos acelerando, perfecto Estamos avanzando a toda velocidad, cuidado estamos chocando con un auto Ya lo hemos logrado inhabilitar, así que ahora podemos seguir avanzando Para poder completar la misión número 4 Ya la hemos logrado completar amigos, ahora vamos por la misión número 5 Una vez más he recolectado ya mi primera estrella, así que Viene la segunda estrella, perfecto Una vez más hemos salido de la autopista rumbo a estas pequeñas montañas Seguramente pues acá estará escondida la tercera estrella, así que debemos estar muy concentrados Vamos rápidamente, perfecto Tenemos frente a nosotros nuevamente a este auto Land Rover, vamos a inhabilitarlo nuevamente Ahora sí pues el conductor tiene mucho más destreza Y no puede ser amigos, hemos chocado de frente con unas señales de tránsito Afortunadamente justamente acá es donde hemos logrado completar la misión número 5 Y la hemos realizado con 3 estrellas Ahora es momento de recorrer la misión número 6 Alcanzando 127 kilómetros por hora En la velocidad máxima que llevamos hasta el momento De los 5 niveles anteriores, la velocidad máxima que hemos logrado alcanzar es de 127 kilómetros por hora Ahora ya en esta sexta misión hemos logrado superar esa velocidad a 130 kilómetros por hora Wow, es sorprendente 132 kilómetros por hora amigos, impresionante Perfecto, hemos logrado encontrar la señal que nos indica que hemos logrado completar la misión número 6 Ahora vamos por la misión número 7 Esperemos que en esta misión número 7 logremos superar la velocidad máxima que llevamos hasta el momento Que es de 132 kilómetros por hora Wow Wow Vean amigos, un helicóptero policía pues nos acompaña ahora en este recorrido O prácticamente en esta misión número 7 Seguramente pues será una misión muy difícil y muy complicada Es por ese motivo que nos acompaña sobrevolando este helicóptero policía Así que sigamos acelerando amigos Estamos recorriendo estas montañas gigantescas Hemos salido de la autopista para recorrer estas montañas Seguramente pues será mucho más difícil y mucho más complicado poder superar esta misión número 7 De hecho pues ya llevamos recorrido 36 kilómetros Hemos regresado ya a la autopista Sí, hemos logrado completar la misión número 7 y lo hemos realizado con dos estrellas Hemos recorrido 36.7 kilómetros por hora Ahora vamos por la misión número 8 Hemos arrancado rápidamente la misión número 8 amigos Así que vamos a acelerar a toda velocidad Perfecto, sigo acelerando rápidamente Maravilloso amigos, creo que he girado para el lado izquierdo Ya que por momento, ya que si seguía de frente Pues seguramente no lograría encontrar ninguna señal Vamos por estas montañas nuevamente Así que desde aquí lo visualizaría la señal Ya la hemos logrado recolectar amigos Y con esto hemos culminado la misión número 8 Ahora vamos por la misión número 9 Acá hay muchas señales en esta montaña amigos Así que ya las estamos logrando recolectar Vamos, aceleremos a toda velocidad Recordemos que la velocidad máxima que hemos logrado Vamos a acelerar con nuestro carro policía Es de 132 kilómetros por hora Ups, no puede ser amigos Estuvimos a punto de caer al agua Afortunadamente pues en el último momento Hemos logrado salvarnos Y afortunadamente nos encontramos ya realizando Este recorrido extraordinario Así que continuamos recolectando muchas señales Llevamos el recorrido ya 39 segundos Estamos a punto de completar esta misión número 8 Sí, maravilloso Hemos logrado completar la misión número 9 Y ahora es momento de divertirnos Y recorrer la misión número 10 Así que vean la cantidad de autos Que están recorriendo No puede ser, güey Hemos chocado con otro carro policía Y desafortunadamente el otro carro policía Pues prácticamente ha quedado inhabilitado Debemos de tener mucha más precaución Para que no ocurran nuevos accidentes amigos Vamos a tener una vista muy amplia Para poder recorrer en estos valles y montañas De una forma segura He logrado recolectar una misión más Y con esto he terminado de recorrer la misión número 10 Ahora es momento de divertirnos Con la misión número 11 Vamos amigos a divertirnos Y a pasarnos la de lo mejor Vean ahora un carro grande de policías Nos acompaña en esta misión número 11 Vamos detrás de esta patrulla amigos Así que somos dos autos designados Para recorrer esta misión número 11 En ningún momento debemos de separarnos Ya que la misión la debemos de realizar Los dos autos juntos Estamos subiendo por esta rampa gigantesca amigos Estamos a punto de salir Ya hemos logrado superar esta rampa Nos dirigimos rumbo a estos valles Y praderas gigantescas Pues nos encontramos en verano Es por ese motivo Que pues el pasto se encuentra totalmente de color amarillo Maravilloso Hemos logrado cruzar la meta de la misión número 11 Y con esto pues prácticamente Hemos combinado una misión más Ahora es momento de recorrer la misión número 12 Nuevamente por estos valles y praderas gigantescos Que en este momento justamente lo estamos recorriendo En el tiempo de verano Es por ese motivo que se encuentra El pasto demasiado seco Ya la he logrado completar Con un recorrido maravilloso Ahora vamos por la misión número 13 Vean la cantidad de autos que estamos amigos Somos 4 autos que vamos a recorrer Esta misión número 13 Es un auto deportivo de color negro Otro auto deportivo de color rojo Y por supuesto un auto deportivo de color blanco Y prácticamente yo que estoy conociendo Este auto deportivo policía Han quedado dos autos rezagados ya Acredientemente tengo un auto deportivo de color rojo Amigos con esto he llegado al final de este juego Donde me lo he pasado muy bien Y me he divertido mucho Conociendo a un auto policía Durante 3 emisiones en pistas maravillosas Así que los espero en mi próximo videojuego Hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!